Comer es una necesidad, pero cocinar es todo un arte. Lo saluda, Valentina. Para ti que estás ahí, te dejo esta ensalada súper práctica, sencilla, pero muy nutritiva y deliciosa. Acompáñame y comencemos. Los ingredientes que necesitamos son Dos tazas y media de lentejas cocidas Dos zanahorias ralladas Un pepino mediano 60 gramos de queso mozzarella para ensalada Dos cucharadas de pimentón picado Dos cucharadas de cebolla roja picada Un diente de ajo picado finamente Un aguacate también picado 60 gramos de tomates deshidratados en conserva En mi caso, estos tomates se conservan en aceite de oliva y orégano El zumo de un limón y cilantro picado Para aderezar nuestra ensalada, le pondremos tres cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de vinagre balsámico Sal y pimienta al gusto Sal y pimienta al gusto No, no, no. Final y pimienta al gusto ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal